Arrestados más de 80 sospechosos por vender vacunas falsas contra la COVID-19 en China, cuya comercialización habría comenzado en septiembre del año pasado. Además, las autoridades han incautado 3.000 dosis de este falso antígeno. Aparentemente, la red criminal tenía presencia en varias ciudades y la redada se realizó de manera conjunta por las fuerzas de seguridad de Pekín y de las provincias orientales chinas de Jiangsu y Shandong. Estas vacunas falsas consistían en jeringuillas precargadas con una solución salina y se vendían a altos precios. El pasado 28 de enero, la farmacéutica china Sinovac publicó un comunicado en el que alertó que algunas empresas e individuos han falsificado y usado documentos de autorización de la compañía para intentar hacerse pasar por distribuidores de la vacuna en mercados fuera del país. China empezó el año pasado una serie de campañas de vacunación para casos especiales, como militares o diplomáticos desplazados al extranjero. Hace unas semanas, las autoridades chinas comenzaron también una campaña que aspira a inmunizar hasta 50 millones de chinos antes de la llegada del año del buey, prevista para el 12 de febrero. Gracias. 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 Gracias.